Fórmula 1 de Fernando Alonso, y creo que ha llegado el momento de probar nuestra pericia en la Fórmula 1. ¿Cómo cuánto tiempo tardan en cambiar las ruedas en la Fórmula 1? Lo más rápido que tú conoces. El récord de este año, si no nos mienten, porque tampoco tienes una prueba así como muy fehaciente, lo tiene el equipo Mercedes, en el Gran Premio de Corea le cambiaron las ruedas, las cuatro ruedas, a Michael Schumacher en 2,4 segundos. ¡Madre de la muerte! Pablo, es como tu récord. Dijeron los tíos, bueno, lo hemos hecho en 2,4 segundos, pero esto de verdad, en carrera, porque en los ensayos lo hemos hecho en 1,9. ¡Hala! Vamos a levantarnos, y querría que por favor... Antes de intentar cambiar dos ruedas, veamos un vídeo de un cambio de ruedas de Fernando Alonso. Este es 3,9 segundos desde la cámara de lo que ve más o menos Fernando Alonso. Vamos a ver este cambio de ruedas, ahí llega, y atención... El Onsert Kicks. No te das cuenta, ¿eh? Esta velocidad normal, no está acelerado, ¿ya está? Ya está, bueno. Son los cuartos del año, en cambio de ruedas, los cuartos más rápidos. Los cuartos más rápidos Red Bull, Mercedes, McLaren y luego Ferrari. Quiero agradecerle al Banco de Santander que nos haya cedido y nos haya traído este coche, que no se lo pensamos devolver. Entonces han sido muy amables con nosotros. Y nos ha cedido 5 misiones. Esto moverlo es un cristo, ¿eh? No te creas que llevar unos seguros y unas historias. Ah, esto se queda aquí o no, me lo llevo yo, si no, me da igual. Nos falta el gato, el gato. ¿El gato? ¿Qué pasa el hombre del gato? Bueno, esto tiene, hay que decir, y la otra rueda está allí, vale. Hay que decir que esto tiene su peligro. No voy a hacer como hiciste tú, ¿ya está el gas cargado? No, a la verdad estamos partidados, ¿eh? Hola, guapa, ¿qué tal? ¿Dónde está la pistola? Aquí. Estamos mal, ¿eh? Si no encontramos la pistola... ¿Este es el coche del escala? El estrict del hombre de negro... Esto, esto, cuando le das, ¿lo cargamos? Porque da mucho miedito, tiene un cierto peligro... A ver, Pablo, no te agarra, yo que nos conocemos, ¿eh? Pepe, ahí va. Pepe, gotera, yo te digo. Bueno. Vale, en esta primera rueda, cuando yo diga empieza el tiempo y lo hacemos, en esta primera rueda yo saco rueda, tú vas con máquina... Hay que concentrarme y relajarme, ¿eh? Vale, vale. Levanto yo primero el coche. Venga, vale, ¿eh? Cuando tú levantes el coche, empieza el tiempo. Cuando digan tiempo, yo levanto el coche. ¿Vale? Un, dos, tres... ¡Tiempo! ¡Espera, Antonio! ¡Espera, espera, espera! ¡Es muy lento! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡Dónde está! Ahí, ahí, ahí lo tienes. Ahí está, ¿eh? ¡Ya está, ahí está! ¡Vamos! ¡La rueda! ¡La rueda ya la tenemos fuera! ¡Vamos, Pablo, por favor! ¡Venga, que esto lo llevamos! ¡Vamos, 30 segundos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Muy bueno, muy bueno! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ya está! ¡Párate la rueda! ¡Párate la rueda! ¡Párate la rueda! ¡No, no está bien, pero da igual! ¡Apor otra! ¡Apor otra! ¡Venga! ¡Venga, vamos a ver! Es que son dos, también ellos van juntos. ¡Ellos van ahí dos a... ¡Amena! ¡Las patadas de hoy van a llegar! ¡Poco, no, que estará inspirado! ¡Acaba de pasar Betel por la vieja! ¡Espera, espera! ¡Vamos, Pablo, hombre! ¡No! ¡Sin presa! ¡Tres, siempre! ¡Fuera! ¿Cuánto llevamos? ¡Vamos ganando! ¡Lleva cinco minutos allá! ¡Este lo ha pasado hace medio! ¡Va, va! ¡Mete, mete, mete! ¡No, mete! ¡Ahí! ¡Mete el, mete el! ¡Ronca, ronca! ¡Ronca, Pablo, ronca! ¡Espera, estoy a tu ritmo, eh! ¡Ya, le tengo que dar a... ¡A tu ritmo! ¡Mira, esto no debe estar pintado! ¡A la Fernando debe estar preocupado por el golpe! ¡No, no, no lo haces, Pablo! ¡No lo haces ahí todavía! ¡Espera, igual no lo tengo bien! ¡Que se te ha dado de decir la rosca! ¡Pero la ha tocado! ¡Esta! ¡Hay alguien en el público que puede que no se la mano! ¡Mira, mira, troca! ¡Ah, Pablo, que el coche me pesa! ¡Ahora, ahora! ¡Pues nada, eh! ¡Ya! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Oh! ¡Ya! ¡Ya lo tiene! ¡Espera, espera! ¡Baja, baja! ¡Esta! ¡Vaya! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡1,2,48! ¡Qué lamentable! ¡Qué lamentable, Gabriel! ¡1,48! ¡Bien!